aquí me encuentro digitalizando este objeto usando una aplicación del teléfono la misma aplicación tiene una hoja que tienes que imprimir que es esta imagen de cuadros de abajo este tipo de escaneo 3d se basa en la fotogrametría que básicamente es una técnica de medición de coordenadas de 3d que utiliza fotografías como puntos de referencia sobre una referencia topográfica sobre el terreno que son los cuadros esos negros que se ven para hacer la medición es algo semejante a la metodología de la fotografía panorámica por lo general se tienen que completar los mosaicos de una semisfera para calcular todas las distancias entre píxeles cuando completes todos los mosaicos va a ser posible que haga el cálculo ahorita me faltan algunos mosaicos entonces voy a completar moviendo la cámara para que pueda tomar todas las fotografías necesarias este método no es tan preciso como el escaneo con láser en 3d eso sí es bastante preciso pero pues es una técnica simple barata si se fijan hay aplicaciones ya para hacerlo lo hacen bastante bien el problema estas aplicaciones es que muchas te cobran quedando más un ejemplo no que lo hagas una vez y te cobran hay una suscripción si lo quieres seguir manejando he visto también vídeos de personas que fabrican máquinas para que hagan esto exactamente para que tú no tengas que estar girando buscando los mosaicos una máquina que automáticamente te gira la cámara te toma todas las fotografías alrededor y ya digitaliza ya casi está ahorita te muestro cómo se ve que está quedando ya quedó bastante rápida la aplicación esta si te fijas ya quedó digitalizado es un carrito por abajo se ve como que planos en nuestros del carrito porque no se ve la parte no te va a quedo ahí quedó y bueno, ahí quedó y bueno, ahí quedó 202 202 213 213 222 234